Ya, si, se la lanzaste Bueno, ¿queren que escribiera? Pues aquí están mis escritos Colectivos son a cero, aquí todos somos equipos Sin tener favoritos, todos aquí nos apoyamos Poco a poco progresamos, nos queremos como hermanos Yo sabiendo dónde voy, yo camino con orgullo Son mis especialidades, escribir encima tuyo Escucho y también concluyo que no solo es rapear Se necesita experiencia para poder avanzar Más vale maña que fuerza y eso lo tengo bien claro Muchas cosas han pasado, cicatrices han quedado Lo miran y lo ven fácil, trabajo me ha costado Nadie me lo ha regalado Yo, yo, blanderos Escucha bien, dice algo así Soy agua que lleva el río sonando por donde sea Trato de marcar mis pasos, traigo más gruesa la suela El virus que he soltado va a dejarte en cuarentena Y le doy gracias a la mamá por esta voz de profeta Labios de escopeta Con rimas expansivas, explosión en mi cabeza Más grande que en Hiroshima Todos están peleando por estar sobre la cima Y mientras están distraídos, se olvidan de su pandilla No pregunten cómo, mejor disfruten y escuchen Hay que pasarnos el rato, rima, saco de mi estuche Yo regalo rimas, no te voy a dar peluches Doy versos de corazones o el dinero no lo cubre Yo, es el blue El rey de la colina Un día decidí empezar a freestylear Prometí que sería el mejor rapero Tranquilo porque sigo en el camino y prospero Como cancerbero, demonios en mi alma Con el arma, karma, calma, severo Mi corazón que se le hizo un agujero Para llevarlo en el llavero Estoy en una colina A la cima casi que llego Esto no es casi que si querías algo bueno Soy el mejor fuera dentro del terreno Desde abajo rimar Y ahora prendo fuego Me costaba trabajo Ahora solo un juego Aprendí a caminar aunque yo fuera ciego Ya te la sabes Fury MX Outland en el mapa Tengo un estado de gracia lo bastante escandaloso A pesar de tener más genios siempre estoy ingenioso Actos de aprendizaje me han convertido nervioso Quiero maquillar mi furia convirtiéndome amistoso Tengo mezcla de emociones revueltas en la cabeza Sin ser químico experimento las cosas sin certeza Yo aprendí a no mezclar el amor con la experiencia Es dañino como el whisky cruzado con la cerveza Todos escriben, pocos son los escritores Tengo poesía pura sin complicaciones Cero miedo, demuestro en mis acciones Un animal con hambre negocia con cazadores Yeah, SMK Viendo el beat Dice así Hoy en día nos la vivimos en un mundo que está mal Así que todos unidos hay que empezar a progresar Así verán como juntos nada nos parará Pues el pueblo unido siempre a cualquiera y vencerá Aunque debo decirle los errores directamente No toda la culpa la tienen policías y presidentes Lamento si lo digo pero debo serles coherentes Y es que últimamente tienen la culpa la misma gente Les pongo un ejemplo para que chequen su ropa Pues te apuesto que eres alguien que no apoya la corrupción Y cuando un oficial te detiene y quiere ponerte infracción Le quieres dar mordida cayendo en contradicción Soy el talento nuevo que de nuevo llega viejo Para empezar de cerca sin poder llegar muy lejos Tratan de sorprenderme pero esto no está parejo Soy un portero boxeador no me fallan los reflejos No todas las cosas se resuelven en combates Algunas se resuelven solamente en debates No creas las historias contadas por un farsante Pa' sacar tu conclusión debes escuchar ambas partes Tú busca el talento cada quien lo hace a su modo Para poder improvisar y luchar por el trono No te preocupes que el talento habla por nosotros La zona cero no es nadie, la zona cero son todos Yo, es el Grindel Ya está en la casa Desde el clan Jalisco Buscando y progresar y ser mejores cada día Tomando el jicot como si fuera nuestro guía Esforzándose cada tiempo que tengas en tu vida Para poder nadar en este mar de sabiduría Cada estrofa es una pieza de este rompecapesa Procuro mantener la calma o te llevar a marea Dejando el enojo y la furia hacia un lado Quieres no poner en alto todo este arte urbano Aumentando la inteligencia a través de un libro Haciendo amigos con todo este tiempo transcurrido Siempre agradeciendo por todo lo aprendido Ahora sé que saber es lo mejor que he conseguido